Dentro de las múltiples actividades que propone el Club de la Libertad que preside Alberto Medina Méndez, destacamos este desayuno en el cual se homenajeó a Jorge Luis Borges a través de una exposición a cargo de Alejandro Mauriño, que analizó la visión política del genial escritor argentino. Agradecemos la invitación. Gracias por ver el video.